En la última Junta de Gobierno local celebrada el pasado viernes 24 de julio fueron aprobadas las bases que regulan las distintas ayudas al transporte escolar para los alumnos de los institutos de Alaurín. Estas son ayudas dirigidas a aquellos alumnos tanto del Instituto Antonio Gala como del Instituto Fuente Lucena que utilizan el transporte escolar para asistir a clases. Dichas bases contienen los requisitos que son necesarios para acogerse a estas ayudas que convoca el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un año más el Ayuntamiento pone en marcha estas ayudas para beneficiar a aquellas familias con menos recursos económicos y que podrán solicitar estas ayudas a partir del 1 de octubre aquí en la Casa de la Cultura. Recuerden, será a partir del 1 de octubre cuando puedan solicitar estas ayudas al transporte escolar.